Guerreros de Oaxaca se llevó la serie de visita ante los Toros de Tijuana al vencerlos 11 carreras por 8. En el partido decisivo, la tribu zapoteca mediante un rally en la parte alta de la segunda entrada de 7 carreras hizo que los de la verde antequera se pusieran arriba en la pizarra, con imparables productores de Mike Jacobs, Mario Valenzuela, Eric Rodríguez y Ale González, para darle ventaja al abridor Sergio Valenzuela. El equipo bélico aumentó su ventaja en alta de la tercera con carrera de caballito a base por bola de Giancarlo Angulo. La pizarra se apretó en la baja de la quinta con elevado sacrificio de Miguel Torrero, frente al relevo Alejandro Bazarra, colocando la pizarra a 10 carreras por 4. En el tercer juego de la serie, el pitcher ganador fue Rodolfo Aguilar, quien lanzó por espacio de una entrada, permitiendo solo un hit, mientras que la derrota es para Miguel Ramírez, quien trabajó una entrada completa, permitió 6 hits y 6 carreras. Los guerreros de Oaxaca viajarán a la capital del país para enfrentar a los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México, en una serie de tres encuentros el fin de semana. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.